Es increíble. Yo vi un documental, no un documental, como un YouTube, que mostraba una reunión, algo que era lo más patético que vi en mi vida, probablemente. Era una reunión que hacía un grupo pro-palestino, y en el cual estaban Neturekarta, o sea, Hasidim, Pompeoti, con eso, y en el mismo lado que ellos, los judíos más a la izquierda, anti-israelíes que puedas pensar, los más socialistas, no ateos, ateos es otra cosa. Esto es anti-israelíes. Entonces, estamos los dos juntos. Por un lado, los dos son judíos, por otro lado, los dos quieren la destrucción de Israel, literalmente, por más que lo disfracen, o se abrazan y se unen a los que declaran que quieren nuestra eliminación. Eso es, que era la destrucción de Israel. Son sus aliados, pero entre ellos también, entre ellos, no se pudieron suportar, porque representan dos cosas totalmente distintas, ¿no? Era algo surrealista, ahí está, era algo surrealista en esa reunión. Pero bueno, ahí está, los extremos se tocan. Entonces, para mí, eso es la Malshinim. La Minim son, ok, espera, ¿qué es lo que esta verajá excluye? Lo que está excluyendo, porque lo que incluye, te lo dije recién, pero ¿qué es lo que excluye? Vos no estás rezando acá, Boreolán, protégenos del que es menos religioso, del que no es Shomar Shabbat, o de la persona que no ayude en Yom Kippur. No, 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 son Yehudim, digamos, menos religiosos, más religiosos. Somos todos hermanos. Y bueno, ojalá que todos hagamos Teshuvah. Y si no hacemos Teshuvah, ojalá que estemos todos, ¿viste? Bien, y somos una familia, en siempre una familia, y uno que esté más allá, más para la derecha, más para la izquierda, está bien, todo eso es tolerable. Pero cuando tu postura religiosa o atea es militante y lo que querés es negar al judaísmo y activamente te dedicas a eso, o tu postura política es tan extrema que sos capaz de unirte al enemigo que quiere destruir a Israel, en este caso creo que el referente de Medinat Israel es el mejor referente para poder ver claramente quién está de qué lado, ¿no? ¿Entendés? O sea, lo que hoy nos unan a todos los Yehudim del mundo, todos, o lo que nos deberían unir, es nuestro amor y solidaridad por Medinat Israel, más allá de las diferencias religiosas. Entonces, cuando alguien sale totalmente en contra de Israel y se une a la narrativa del enemigo, o adopta esa narrativa, ahí ya está cruzando la línea roja y se está incluyendo en la Malshinim. ¿Cuál es el problema? El problema es que son judíos, entonces, cuando un judío, yo escuché el otro día que alguien de Israel, por ejemplo, hay muchas organizaciones, lamentablemente, en Israel, de israelíes, hay uno que se llama Shobrim Shtiká, que son ex-soldados que van por el mundo y los invitan a todos lados del mundo y les pagan para demonizar al ejército de Israel, que debe ser el ex-soldado más moral del mundo. Y como para decir que Israel es genocida y esto, y que progroms a los palestinos, y que es como si fuera que los soldados de Israel matan a chicos por placer o algo así. O sea, te voy a decir cuál es el punto psicológico. Es todo lo que hace el enemigo, se lo pasan, lo reflejan, lo proyectan, lo proyectan para Israel. Esa es la táctica antisemita. Entonces, genocidas, progroms, es todo lo que sufrimos nosotros. Es lo que hacen ellos. Los palestinos matan chicos deliberadamente, digamos, como se dice, deliberadamente en un atentado. Es decir, los quieren matar. Jamás un soldado judío haría eso. Nosotros lo sabemos. Nosotros, por alguna razón, que está en nuestro ADN, no odiamos a... Ni siquiera tenemos... A veces somos un poco tontos, ni siquiera odiamos al enemigo. No lo odiamos. Es decir, queremos que nos dejen en paz. Y bueno, a veces reaccionamos, como pasó en Jaguara, que después de que mataron a... Derivadamente a dos muchachos, fueron... Incendiaron una aldea. Está bien, nadie lo convalidó. Pero salir a decir que eso es un progrom, y que eso es genocidio. ¿Entendés? O sea, reflejar en los Yehudim todo lo que el enemigo hace es muy preocupante.